Música Bueno, muy bonito día para toda la comunidad yarumaleña, nos encontramos aquí en un nuevo programa de Luces, Cámara y Mujeres aquí con una invitada, se llama María Clara, para tocar el tema sobre discapacidad, sobre todo la discapacidad en mujeres entonces cuéntanos María Clara, quién eres, un poquito más sobre ti Bueno, buenos días para todos, muy encantada de estar acá compartiendo nuevamente con ustedes para los que no me conocen, mi nombre es María Clara Aviles Martínez, soy la fisioterapeuta de salud pública en este momento encargada de todo el componente de discapacidad y poblaciones vulnerables Qué bueno María Clara tenerte acá, también tocando estos temas tan importantes para la comunidad entonces queremos como empezar contándonos sobre la semana de la discapacidad cuándo es, cuándo se realiza y cuál fue el motivo de crearla Bueno, creo que como todas las semanas que se celebran acá en nuestro municipio la semana de la discapacidad no es algo muy aparte, es algo que se viene realizando desde el año anterior donde queremos resaltar como la importancia de esas personas en nuestro municipio de mostrar todas las capacidades que de pronto a veces olvidamos un poquito y motivar a las personas a incluirlas más en la sociedad La semana de la discapacidad de este año se realizará la otra semana del 21 al 25 con diferentes actividades Cada día se va a hacer una actividad distinta y con un enfoque también pues como muy particular El día 21 de noviembre estaremos realizando una actividad enfocada principalmente a todo el tema de las cuidadoras una actividad recreativa, es una actividad sorpresa la cual estará como realizándose en el Centro Comercial Semisiones desde la una y media de la tarde, aprovecho para invitar a todas las cuidadoras de nuestro municipio a que se vinculen y participen en este día que es principalmente para ustedes El día martes no podíamos dejar a un lado una población que también de pronto olvidamos un poquito y es a todos estos adultos mayores del asilo La Merced Este día vamos a estar también acompañándolos a ellos con una actividad recreativa un día de spa en articulación con la Academia Adiela El día miércoles estaremos realizando un foro en la Casa de la Cultura desde las dos y media de la tarde nos acompañará una ponente muy especial ella se llama Eliana Gutiérrez, es filósofa de la Universidad de Antioquia y trabajadora social de la Universidad de Antioquia es especialista en neurodesarrollo, magíster en trabajo social y PH de neurodesarrollo de la Universidad Complutense de Madrid aparte de eso tenemos dos protagonistas muy especiales en situación de discapacidad de acá de nuestro municipio que estarán brindando un poquito de su vida compartiendo con nosotros un poquito de lo que les ha tocado vivir con estas capacidades especiales El día jueves estaremos realizando también una celebración llamada La Noche de los Valientes con algunos protagonistas especiales de acá de nuestro municipio que se sacan por esa valentía, esa resiliencia, emprendimiento también estaremos compartiendo con ellos y dándoles una especie de reconocimiento por esa gran labor que realizan en nuestro municipio y para el día del cierre tenemos también una actividad en el Centro Comercial de Misiones donde realizaremos un carnaval con todas las personas en situación de discapacidad desde las dos de la tarde entonces también aprovecho para realizarles esta gran invitación a que participen en las actividades que realizamos para ustedes desde la S. Hospital San Juan de Dios de Yarmal en articulación con la Secretaría de Salud, Inder Yal y Aguas del Norte Antioqueño Qué interesante todo esto María Clara también es muy importante hacerles la invitación a la comunidad que ellas puedan ser partícipes de estas actividades y conocer más sobre el tema de las capacidades especiales también como mencionabas las cuidadoras usualmente son más olvidadas se habla mucho de las personas de la accesibilidad que puedan tener algunos lugares pero las cuidadoras que son como ese apoyo o ese soporte de estas personas muchas veces son puestas a un lado entonces por qué es importante darle esa voz a ellas por qué es importante tocar ese tema dentro de esta semana Bueno, creo que no solo dentro de esta semana sino todos los días desde el año cuando hablamos de personas en situación de discapacidad pensamos que esa persona está sola en el mundo y no, alrededor de ella hay un componente familiar basado principalmente en mujeres que reciben este nombre de cuidadoras porque son la cabeza de familia es la mamá, la hermana, la tía que se hace responsable de poder apoyar a esa persona en todos los componentes de su vida en su vida social, educativa en todas las actividades de la vida diaria entonces es muy bonito empoderar todas estas mujeres a que no solo se queden en la casa cuidando a esas personas sino que también abramos ese espacio de inclusión de poder tenerlas en cuenta para todas las actividades que se realizan desde la administración municipal además uno se pone como a compartir con ellas me tocó vivirlo para mí fue un reto gigante tener pues como este componente y lo primero que pensamos al iniciar con el programa desde el año pasado fue darles espacio a esas cuidadoras crear un grupo de cuidadoras en el cual nos reunimos cada 15 días donde se realizan actividades de salud mental de cuidado postural de diferentes temas que las sacan un poquito de esa monotonía de esas actividades de la vida diaria de ese rol principal en el que ellas cumplen y ver como entre ellas se entienden como entre ellas como están unidas por una misma causa uno se da cuenta que Yarmal cuenta con mujeres muy empoderadas en todos los ámbitos sociales y este grupito de cuidadoras no se queda atrás o sea son hermosas que bueno tener entonces también esos espacios para las cuidadoras y también recordarles el cuidado de sí muchas veces se dispersa con el rol de cuidadoras y se les olvida que son también mujeres que también merecen ese cuidado hacia sí mismas entonces también es importante como mencionarlo invitarlas también a que sean parte de esa red que han creado tan bonita y María Clara no sé si nos querés contar desde salud pública cómo han tenido esos retos cuáles son esas motivaciones o lo que esperan lograr bueno el primer reto como tal principalmente para mí fue poder caracterizar la población las mujeres y hombres en situación de discapacidad del municipio creo que fue un poquito difícil pero se ha logrado y aparte de eso caracterizar todas las cuidadoras invitarlas a los programas y todo eso desde salud pública se vienen haciendo varias cositas que a veces como por desconocimiento no participamos pero por ejemplo desde la S hospital entonces se tiene el programa de terapia física en casa para personas en situación de discapacidad yo personalmente soy como la encargada de esta parte de este componente entonces yo me desplazo a las personas que soliciten el servicio en la Secretaría de Salud o en salud pública para realizar terapia física de acompañamiento a las personas que no se pueden desplazar al hospital por X o Y motivo a veces como que es muy difícil por su situación que la silla de ruedas para subirla a un taxi y todo eso entonces por eso se hace este acompañamiento ese es como el principal aparte de eso venimos realizando charlas educativas en todas las instituciones sobre la convivencia y sana convivencia de las personas pues con las personas en situación de discapacidad y sobre todo de inclusión de que ellos no están solos en esto de que es también nuestro deber aceptarlos en una sociedad con estas capacidades especiales también se vienen realizando charlas educativas en el comercio tenemos el grupo de cuidadoras que para mi la verdad es como me siento súper orgullosa de todas ellas y es hacer ese espacio donde ellas compartan aprendan y salgan un poquito de su rutina además también tenemos integraciones de la población en situación de discapacidad donde también se trabaja con ellos esas capacidades especiales María Clara de pronto como ha sido tu papel como mujer profesional en fisioterapia en relación con esas mujeres cuidadoras con esas mujeres en condición de discapacidad como te has sentido cuáles han sido los retos creo que no más como profesional sino uno se pone en el puesto de mujer y compañera o sea el poder acompañarlas valga la redundancia en ciertas situaciones de su vida para mi ha sido un reto y también algo muy satisfactorio satisfactorio en que te ganas la confianza de esas personas que por si tienen sus vulnerabilidades como todo ser humano pero que en ti ven esa amiga más que una profesional más que la fisioterapeuta de la persona que estás entendiendo es esa amistad no estás sola podemos salir de eso juntas entonces creo que para mi eso ha sido el reto más grande y también la satisfacción más grande el poder no solo que las personas sean a ti como esa profesional o esa doctora sino como esa guía como esa compañera como ese ser humano que nos colabora pues como en distintas situaciones creo que eso es lo que me ha mantenido a mi en ese lugar sentirme satisfecha orgullosa de todas esas personas que de pronto me dieron esa oportunidad de entrar en sus vidas y de hacer cosas bonitas que bonito eso María Clara también te quería preguntar como pueden acceder esas personas que nos están viendo la comunidad yarumaleña a esos servicios de terapia en casa o como pueden ser parte de estos programas la sede como tal principal de todo este programa se encuentra en la Secretaría de Salud en el tercer piso del Palacio Municipal allá se van a encontrar con una niña súper linda además que es la encargada en este momento del programa de discapacidad ella se llama Adriana y con ella se pueden hacer inscribir a todos los programas aparte de eso recordarles que la caracterización del municipio es algo muy importante y que allá las personas en situación de discapacidad pueden acercarse y actualizar sus datos o registrarse por medio de ella ya pues se realiza todo el acompañamiento ya me remite como todo el acompañamiento de terapia física y lo que como tal busquen además de eso pues también pueden preguntar en salud pública y de ahí también les podríamos dar todo el acompañamiento muchas gracias María Clara por estar aquí acompañándonos en luces cámara y mujeres es muy importante hablar sobre estos temas sobre todo con una persona que ha estado rodeada de todas estas situaciones y que conoce del tema entonces muchas gracias de pronto si quieres dar algún mensaje alguna invitación bueno lo más importante en este momento están todos invitados a vincularse en las actividades de la semana de la discapacidad las cuales se darán del 21 al 25 pueden estar pendientes de las páginas de la alcaldía Yarumal donde subiremos toda la programación y estaremos transmitiendo todo esto que será la semana de la discapacidad y agradecerles por la invitación siempre es muy bueno participar en estos espacios y darle a conocer a la comunidad que se está haciendo por todas estas personas muchas gracias María Clara también gracias a ustedes que nos están acompañando en el programa que siempre están pendientes de la grabación de cada semana la invitación entonces queda abierta a participar sobre todo en la semana de la discapacidad reconocer el valor y la importancia de estas personas en la sociedad y también como ese acompañamiento o ese soporte que se le puede dar también a las cuidadoras sobre todo entonces muchas gracias nos vemos en un próximo programa de luces cámara y mujeres